Era por darse bien pa' acompañarla afuera Y estoy llenando todas las libretas De Cecilina en feos, enamorados, tristes y es por ella Quien duda que tal apuesta ha sido la mejor opción al escuchar temas como Niña, Quinto Regimiento, La Canción del Guardavía, Medio Lento Razones suficientes para que Ariel Barreiros sea miembro de honor de la Asociación Hermanos Saiz Yo creo que la Asociación Hermanos Saiz es casi toda la responsable de la promoción de mi carnet Y podría ahorrarme el cash Yo tengo 51 años y voy para 52 En la Asociación Hermanos Saiz se termina de ser miembro a los 35 años O sea que ahora mismo no me voy a poner a hacer cuentas porque soy muy malo en eso Pero hace ya varios años que yo no soy miembro de la Asociación Hermanos Saiz O por lo menos miembro del pleno derecho Soy miembro de honor porque decidieron en algún momento en que por todo el cariño que yo le pongo a la Asociación yo sea miembro de honor Pero hace muchos años que no soy miembro Y cuando pasan tantos años Porque cuando tú eres miembro tú exiges cosas Cuando yo ya no eres miembro es como que recibes lo que te dan y eres feliz Y yo he sido feliz con eso Con lo que la Asociación en casi estos 25 años Que ya yo llevo fuera de la Asociación Ha sido capaz de ofrecerme porque no tiene mucho Y he tratado de reciprocarlo como Encontrándome con los jóvenes Conversando Tratando de que los miembros De darles lo que a mí me dieron Muchos Entregarles esos pequeños clics Para que lleven su obra adelante Pero ha sido todo eso muy simple Y ellos me han dado mucho más Y ya te digo La Asociación en manos ahí es mi asidero todavía hoy Para seguir cantando Todos los conciertos que se me organizan Casi siempre son desde el HS Y entonces como yo no voy a estar agradecido De la Asociación en manos ahí Porque Es que sigo siendo un miembro de la Asociación en manos ahí A veces los miembros de la Asociación en manos ahí Se sienten un poco deprimidos Cuando les llegan los 35 años Y yo como que me sobrepongo Y les digo Oye La cosa no se acaba aquí La cosa se acaba como tú digas Ahora ya puedes dejar Que siga siendo pez de manantial Alma de río viento Que no tenía pensado Ni llegar tan lejos Cuando ya uno lleva Unos cuantos años cantando Lo han querido Y lo han odiado En muchos lugares Y uno ha ido como Como aprendiendo a Una especie de boxeo A cuidarse aquí A arreglarse a él Pero yo he tenido suerte Ya te cuento Yo no soy un trovador mediático No Mucha gente de la que va quizás A ver este material No me conoce Lo cual No me preocupa tampoco Me preocupa que Que yo no sea lo suficientemente Buena persona Para Para intentar Que ellos me escuchen Y que cuando me escuchen Decidan lo que Lo que va a pasar con Y eso me ha pasado En muchas ciudades Yo tengo Tres ciudades Aparte de mi ciudad sin fuego Y de mi pueblo Que nunca Voy a renunciar a él Tengo tres ciudades amadas La primera Es Ciego de Ávila Porque cuando Yo tenía siete canciones Ciego de Ávila me invitaba A dar conciertos En su ciudad Y no se aburrió Hasta hoy La segunda Es Santa Clara Que ¿Por qué le agradezco A Santa Clara? Porque tiene el Longina Y el Longina Es Posiblemente El 80% De mi formación Como aprobador Allí conocí a mi generación Allí me di cuenta De que Todo Lo que yo tenía Que decir No estaba En Silvio Rodríguez Cuando estaba En Pablo Milanes Estaba también Pero Pero que yo necesitaba Hacer una transpoblación Porque yo vivía en un pueblo Y lo único que conocí Era eso Yo necesitaba Encontrar a mi generación Y eso lo hice En Santa Clara Yo quería hacer una canción Que funcionara en Santa Clara Y lo logré Porque al año siguiente Fui y canté Niña Y luego no han dejado de quererme Luego no han dejado de invitarme Luego No han dejado de exigirme Que haga canciones De ese nivel Y de eso estoy hablando Del año 90 y pico Y esas cosas Y esos amigos Y esas influencias Vienen de Santa Clara Y últimamente Te digo Todo esto Te lo estoy diciendo Fuera Dejando fuera Mi ciudad ¿Por qué? Porque aquí tenía La Sarobesía Tenía Los Novos Tenía Un montón de De apoyos Que eran otros Pero que eran Uno creía Uno daba que Que sí Que eran de uno Las Tunas Donde También La primera vez que fui Fue a Morto Y Y es posiblemente El único lugar Donde yo he llenado Un anfiteatro Como si yo fuera Un reggaetonero Cantando mis canciones Con una guitarra Eso fue en Puerto Padre Me quedé Dije Esta ciudad O sea Esta provincia A Puerto Padre He ido una sola vez Y me pasó eso Pero en Las Tunas Es parecido Hay un montón De drogadores Que cantan mis canciones Durante mucho tiempo Y entonces Cuando yo llegué La primera vez Que yo iba creyendo Que no me conocía nadie Era una cosa Linda Que me Que me cantaran Y que Que la gente Supiera mis canciones Y luego Pero en todas Las ciudades De Cuba Yo he tenido Experiencias lindas He tenido Cosas que Que me han pasado Bonitas Y yo creo Que esa es La historia Del drogador Por una de estas Casualidades Raras que tiene La vida Tú no querrás Convertirte En la dueña De mi corazón Entrometer tu boca Entre mi boca Y este ron Revolverme El azúcar Del fondo Mira Todo lo triste Que soy Cuando no puedo Ser tu amor Yo tengo que ser sincero Cuando uno revisa El catálogo De los artistas cubanos Yo no sé Quienes tienen la distinción Y quienes no Pero les sorprende Que un trovador Un tipo que hace Unas canciones Que las canta Donde puede Y donde lo dejan Y es feliz con eso Porque de verdad De pronto un día Se te levantan Con esa noticia De que eres Distinción Por la cultura nacional Y te da un golpe En el pecho Yo no te voy a decir Que es un compromiso La verdad Es que yo Comprometerme No me comprometo Casi con nada Que no sea mi canción Pero Es una alegría Que me voy a guardar Siempre Porque Uno dice Parece que hay personas Que entienden Mi música Mejor que yo Porque yo La veo como muy Nada Esto es lo que hay Y Es cuando yo agarro Mi guitarra En mi casa Y empiezo a hacer Poner notas Y a decir cosas Lo junto Hago mi canción Y luego voy a ver Como lo defiendo Y eso Ese proceso A uno le parece Tan sencillo Tan Tan poco Trascendental Que Que luego Te aparece Una Una cosa De estas Y te Y te da Un Un shock ¿No? Pero bueno Tendré que aprender A vivir con esa Con esa realidad Que Que no sé Que hay gente Que le parece Que a uno Está bien Haciéndolo Y Y Trataré Que en eso Si Pero No me siento Comprometido Con nadie Me siento comprometido Desde siempre Con mi obra Yo nunca he cantado Una canción De la cual Yo no esté convencido Que en mi cabeza Está bien Aunque en la cabeza Del que hoy No A veces Hay muchas canciones Mías Que Yo he sentido Que a la gente No le gustó Y sin embargo Yo las sigo cantando En mi casa Las desecho En el concierto Y las sigo cantando En mi casa Porque me siguen gustando A mí Porque algo Yo les vi Porque yo me convencí De que tenía que cantar Y así voy a seguir Y bueno La distinción es eso Un Un regalo Un regalo de Cuba Y eso Eso te hace Decir Bueno Yo soy un cubano Y Y tengo que seguir en Cuba Cantando canciones Y Y haciendo Pensar O disfrutar O Lo que la gente Venga a hacer Al sitio Donde yo estoy parado Con una guitarra Para mí Eso es la distinción Escuchándolo ¿Quién puede dudar Que Ariel Barreiro Mereciera La distinción Por la cultura nacional? La HS Lo contempla orgulloso Y respalda su obra Teniéndolo Como miembro de honor De nuestra asociación Yo quiero Que estemos Una sola Con el aire Como me salgo de ti Si el viento No se vira Si la ciudad No ayuda Con tu olor Si ya es noviembre En toda la ventana